Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un ZTE Blade V9 Vita para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Todavía nos llegan estas collitas al taller y a veces el procedimiento que utilizábamos antes ya no está funcionando, entonces hay que irnos actualizando. Vamos a introducirle una SIM card que tenga contactos al dispositivo. Después nos vamos a ir al inicio y vamos a entrar a llamadas de emergencia. Le vamos a dar dos toques al botón en la parte superior, después le vamos a dar al lapicito. Le damos aquí en continuar, le damos donde dice contactos y le vamos a dar en agregar contact. Aquí nos va a aparecer la lista de contactos que tiene la SIM card. Vamos a seleccionar uno. De nuevo lo seleccionamos y le damos aquí a permitir y nos va a aparecer el icono del mensaje. Le vamos a dar ahí. Nos va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a escribir www.youtube.com. Escribimos y mandamos el mensaje. Después le damos un toque ahí al mensaje que mandamos y nos va a abrir la aplicación de YouTube, pero nos la abre en Chrome. Aquí en Chrome vamos a la barra de búsqueda en la parte superior y vamos a buscar GSM Neo FRP. Aquí la tenemos. Después vamos a entrar a la primera que nos aparece y nos va a aparecer una lista de aplicaciones. Vamos a necesitar dos. Una que dice GAD. Aquí la tenemos. Le damos ahí. Vamos a instalarla. Ahí seguimos los pasos. La descargamos. La instalamos. Vamos aquí en abrir. Le damos aquí en configuración. Vamos a activar esta opción. Ahora nos regresamos y la instalamos. Ya que se haya instalado, nos vamos a regresar y vamos a descargar otra aplicación que se llama Quick Shortcut Maker. Esta de aquí. Vamos a instalar también. A esta le vamos a dar en abrir. Instalamos. Y ahora sí le damos en abrir. Nos abre la aplicación. Aquí vamos a ver un apartado que se llama Administración de Cuentas de Google. Vamos a entrar ahí. Y ahora vamos a ver dos apartados que dice Ingrese, Correo y Contraseña. Vamos a entrar al segundo. Después apruebe. Y aquí le vamos a dar a los tres puntitos en la parte superior. Acceso al navegador. Aquí nos va a permitir poner una cuenta que ya tengamos activa. Una cuenta Google que tengamos activa. La ponemos. Nos va a regresar a la aplicación. Nos vamos a regresar hasta el inicio. Nos vamos todo para atrás hasta el inicio. Vamos para atrás. Y empezamos con la configuración inicial. Seguimos los pasos. Ahí nos dice que tenemos una cuenta agregada. Y ahí seguimos los pasos. Y ya nos deja brincar el paso de la cuenta. Ya podemos entrar al dispositivo. Ya lo único que les recomiendo siempre. Es que restauren el dispositivo desde el menú ajustes. Para que se borre cualquier rastro de que estuvimos desbloqueando el teléfono. Y bueno chicos. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse. Y activar la campanilla. Para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego. ¡Suscríbete!